No sé qué me ha preguntado, pero... Bien, fiscolaré por ahí. Bienvenidos a los randondores. Seguimos con The Walking Dead. Este señor siempre es triste. Uy, uy. ¡Un pato! Ha surgido, tío, del suelo. Es como... Es como un Saiyai Man, tú. Es un enano. ¡Tiene 1200 de poder! ¡Cuidado, Yamcha! Es que vivo drogado, este niño macho. Sus padres le meten droga por algún lado, tú. Y él no lo sabe. Va a morir por mi culpa. Es tontísimo. Increíble que siga vivo The Walking Dead. Va a morir. The Walking Dead y el niño. ¿Qué tengo que hacer? Lo de The Walking Dead lo sabremos en... Ahí no tienes que entrar. Pero bueno, entra. Déjame ligar con quien yo quiera. ¡Hey! ¿Has encontrado alguna pista? Dice... Fisgonaré por ahí. Me imagino la arcena, tú. Me la imagino. Fisgonaré por ahí. Entra. Pasan 30 segundos. Entro. ¿Has encontrado algo? Estoy preocupado. ¿Me es culpa? Bueno, estamos hablando ahora de términos... En términos filosóficos, tío. Sí, sí, sí. ¿Te preocupa la moral? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué se dirige? ¿El ser humano ha dejado de ser humano? ¿Para convertirse en animal? Siempre he sido un animal, pero... Lo que no sé es por qué cojones tengo que hacer de mediador de toda esta puta gente. Debería coger a Clementine, robar la caravana... Irme a la playa y pescar. Porque tú lo has dicho, eres buena gente. ¿Soy yo buena gente? ¿O es Lee buena gente? Tú eres buena gente. Tú podrías ser un cabrón con Lee. Pero no quieres serlo. No has querido serlo nunca. Podrías haber dejado a las mujeres a morirse. Podrías haberle dado una póliza al tío desde el final. Podrías haber hecho tantas cosas. Soy tan bueno que doy asco. Sí, tío. Yo sabía que todo esto iba a pasar en el juego. ¿En serio? Sí, sabía que... ¿Sabías que ibas a sufrir? Sabía más o menos todas las decisiones que ibas a tomar. Maldito seas, tío. Es verdad. ¡Clemmy! Toma una linterna. Muestre linterna a Clementine. Ha hecho ahí un giro con los ojos. No sé si ha sido bug. Ojo, es tan adorable esa puta niña, tú. Está hecho a posta para que la quieras proteger. Eso es un gran logro. Lo dijo Dayo en su review. Es un gran logro de este juego. El hecho de que te preocupes por la puta niña... Hay una revista de The Walking Dead. Me parece que sí, ¿no? O si no, lo menciona en alguno de los mil vídeos que tiene. No lo sé. Ha sido Doge el que se ha cargado. ¿Te imaginas que tenemos un saboteador en Doge? Tú, tú, tú. ¿Cómo que un saboteador en Doge? Sí, sí. Dentro de él, dices. Sí. O sea, que él es el saboteador. No, se ha vuelto loco de la niña esa. Ya, pinta hojas, tú. Eso se llama... Eso lo hacían los... Sí, sí, ya. Los dadaístas, tío. Porque los dadaístas... Siempre salen con la misma de dadaísmos y su puta madre. Los dadaístas decían que el arte no tenía que estar ligado a... O sea, que podía ser absurdo. Y utilizaban, pues, poner un montón de huesos y espinas de pescado. Y hostias debajo de un papel. Y hacían así con el lapicero y a la arte. Todo es arte, ya lo dijiste tú un día. Todo es arte. Todo. De hecho, si no me equivoco... A ver, déjame un pasador de una fotografía. Mierda de artista. Quizá te haga que comentarla porque es interesante, ¿sabes? Pedos por correo. Ya se pueden enviar pedos por correo a la gente. Que odies. ¿Qué te parece? ¿Qué dices? ¿Pero eso lo abres y huele mal o qué? Supongo que alguien se tirará un pedo dentro del tarro y mandará el tarro. Y cuando lo abras, pues será todo. Por favor, pero... Pero es que se puede vender todo. Y nosotros somos pobres porque queremos. Y supongo que cuando lo abras, pues todo será esencia. ¿Qué pasa, tío? No sé, recuerdo que por aquí había que hacer algo. No sé si había... O por el suelo o algo, ¿no? A ver. No, no inventes. ¿Quieres volver para atrás, por favor? ¿Por qué inventas? Pues nada. Nada, nada. No me hagas caso. ¿Observar puerta? No te lo voy a decir ya. Joder. Está sonando... No, no creo que lo digáis, pero está sonando el teléfono. Teléfono que no voy a coger. Puede que siempre suena el teléfono en tu casa. Eres súper popular, ¿sabes? Es que lo odio. O sea, en mi casa no voy a tener teléfono fijo. Bueno, sonó súper poquito esta vez. Sí. Han debido desistir. O sea, ¿qué mierda ha sido eso? No hay nada por el suelo, tío. Y me estás rayando. Vale, vale. Pues vete. ¿Qué hay por el suelo? No me acuerdo. ¿Qué hay por el suelo? Nada, no hay nada. ¿Qué hay por el suelo? Papeles. Pues entonces, ¿por qué me haces perder el tiempo? ¿Qué hay por el suelo? ¿Qué hay por el suelo? ¿Qué hay por el suelo? Como Navi deja mucho que desear, macho. ¿Qué? ¿Qué? Es increíble. Me cortas todo el rato. Me estoy poniendo muy nervioso, tío. Siempre que voy a hablar... ¿Qué hay por el suelo? ¿Qué hay por el suelo? No pongas el este poco abajo. Venga, sigo jugando. ¿Qué hay por el suelo? Nada. ¿Qué hay por el suelo? Nada. Este juego rompe la... Es que ya lo hablamos en un vídeo, ¿no? Que este... El Walking Dead era donde se rompió la amistad. No sé por qué hemos vuelto. Quieres que nos dejemos de hablar, ¿verdad? Yo ya he dejado de hablarte. He tratado de poner... Oh, vidrios rotos cerca de la máquina de hielo. Oh. Cerca de los jeroglíficos locos. Oh. Joder, tío. No quiero ser el detective de todo el mundo, macho. Solo quiero vivir. Solamente quiero ser un hombre. Joder. ¿A esto es a lo que te referías? No lo sé. Creo que no. Pero bueno, no pasa nada. Cógelos. Investiga el ADN, tú. Con cuerda, ¿eh? Oh, guau. Con cuerda con la linterna. Oh. Oh. Una barca. Una X. Tenemos una X. Mírala, mírala bien. Mírala bien. Uh. Coger X. Tiza. Oh. ¿Qué clase de... 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 Vaya pareja, chaval. Ha sido... Le han faltado las risas típicas de Shin-Kom. ¿Sabes? Brazos cruzados. Duck. Ja, 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 ja. ¿Sabes lo que quiero decir? Debería hacer una especie de spin-off. En plan... No en mundo apocalíptico. Sino en plan de... En plan súper coña, ¿no? En plan de... Duck y Lee. Lee y Duck. Junto van a vencer el mal de... Te ha salido bien la canción en realidad, ¿eh? No quería darte mérito, pero es que te congártelo, tío. Ha sido bonita. ¿Cómo es? Duck y Lee, Lee y Duck. Juntos van a vencer el mal. Es que queda bien. Duck Tales. ¡Uh! Pero también está Lee en Duck Tales, tío. ¿Qué has hecho? ¿La tiza es niña? No. ¡Uh! ¿Alguien la ha robado la tiza? No, no, está bien. Qué maja la niña, ¿eh? Ni si no tengo... Pero... Que he encontrado el niño. Ya va, ya va. Está bueno, está interesante de repente. Lee y Duck. ¿Eso es una tiza? Una tiza... Un tiza... Consolador tiza, se llama. Eso te iba a decir, tronco. Hostia, chaval, hablando de consoladores. ¿Qué dices? O sea, ¿qué clase de...? Hay un consolador drone, tú, que vuela... Y, no sé, es una cosa muy rara, tío. Es que lo vi, lo vi. No sé dónde lo vi, tío. De verdad. ¿Es el que le dan una hostia y lo bajan? Ah, no sé. Ya no vi tanto, creo. Mira, habla con el niño. Voy a buscarlo, a ver. No busques dildos voladores. Es que era una pasada, tío. El dildodrón. Un vibrador que llega volando. ¿Qué estás diciendo, tío? ¿Pero eso lo manejas a distancia o qué? No lo sé cómo funciona. En plan... Venga, que mete un triple. No lo sé, no lo sé. A ver. Me voy a meter en la noticia esta. No es una página rara, es un periódico. Un blog, ¿sabes? De cosas normales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? No romperías la linterna, ¿verdad? No. Nadie me deja tocar sus cosas. Probablemente sea lo mejor. Mira qué miedo. ¿Qué es eso? De hecho hay un vídeo, chaval. No quiero ver el vídeo. Uy. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué estás haciendo? Pero es un vídeo de YouTube. No puede tener porno. ¿Pero entonces eso lo manejas o qué? Es de... Ah, es por... Es una broma. Ah, no es de verdad. Joder, tío. Eres muy raro, ¿eh? ¿Por qué ves esas cosas? Pero acá hay un anuncio y todo, tú. Ah, sí, es verdad que era como... Era en plan de, mira, puedes estar comiendo, ¿sabes? En plan a tu rollo, viendo la tele mientras... Se mastur... Se mastur... Se mastur... El dildoselfie... Vete a tomar por culo. ¿Qué? Dildoselfie stick. ¿Perdón? No lo sé, no lo sé. No me lo puedo imaginar tú. No me lo quiero imaginar. No quiero imaginar en verdad las cosas. El mundo se va a tomar por culo. Estás con la boca abierta de... De flipando, de... Estoy con la boca abierta de que no me puedo creer que nadie haya decidido ponerle una cámara a eso. Sí lo han decidido. De hecho, sí. ¿Y qué? ¿No me lo puedo creer? ¿No puedo dejar de creerme las cosas que no pueda creerme, tío? Pero, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre? ¿En qué clase de brainstorming de empresa alguien viene con la idea de... ¡Dildoselfie! Y el jefe dice, ¡Ascendido! ¡No! Pero es que yo creo que las empresas de cosas de... De este tipo de cosas, tío, tienen que ser como lo más imaginativo del planeta, tú. O sea, Steve Jobs es una mierda comparada con la de esta gente. Pero es que no puedes... Sencillamente no puedes añadir una cámara a todo. Y pretender que sea un selfie. ¿No te han dicho que había tiza en la puerta o algo de eso? ¡No! En la puerta de fuera. Si te lo dijo Duck. ¿Qué puerta de fuera? ¿De qué puerta estás hablando? Hay una puerta para salir de aquí. ¿A esto te refieres? Por ahí, ¿no? ¿Ves? Oh. Si no es por mí, tío. ¿Pero quieres darle a ver la tiza? A coger la tiza. Coger tiza. Abajo. Dios mío. Dios... ¡Puto mío! ¡Udo! ¡Udo! ¿Cómo? Pero... Sí, Pato. Él es el puto... Hombre, en realidad él es el que lo ha descubierto. Tú no has hecho nada. Echa, echa, echa un vistazo, echa un vistazo. Empuja la puerta. Empuja la puerta. Empuja la puerta, señor Dildos. ¿Perdón? No sé. ¿Me has llamado, señor Dildos, a mí? Sí, eres Lee. A cualquier cosa llamamos puerto hoy en día. Pero vamos a ver. Se hace las cosas como antes. ¿Por qué vuelves a entrar? Porque quería empujar el... ¿Por qué? Para que se quedase... ¿Por qué vuelves a entrar? ¡No! ¡Estúpido! ¿Por qué vuelves a entrar? Quería empujarlo para cerrar la puerta. O tú dejas la puerta abierta de tu casa cuando sales. Mira, si vivo en un mundo apocalíptico... Y tengo que volver corriendo a casa... Porque me persiguen zombies... Prefiero tener el puto contenedor ese abierto. No que tenga que volver a empujarlo... Mientras me esperé en zombies. Pero... ¿No será mejor cerrarlo para que no entre en zombies? No quieres volver a tu casa y encontrarte un zombie.